prepara las palomitas y apaga las luces bienvenidos a watch moyo español y hoy estaremos viendo nuestro top 20 de las mejores películas de todos los tiempos para esta lista buscamos las mejores películas de la historia según su valor de entretenimiento estatus icónico respuesta de la crítica y éxito en taquilla acción número 20 mad max fury road en el panorama actual de éxitos taquilleros el público está acostumbrado a ver películas con efectos digitales excesivos tramas complicadas y acción repetitiva fury road es todo lo contrario enfatizando los efectos prácticos y acrobacias manteniendo la historia lo más simple posible y pensando tanto en la composición de la acción como en las imágenes fijas si bien no es exactamente una secuela o un reinicio fury road toma los mejores aspectos de las películas anteriores de mad max que dirigió george miller la mejor manera de describir la película es la persecución culminante en the road warrior sostenida por dos horas aunque eso suena increíblemente sencillo los personajes de la película sus valores de producción y la dirección establecen un nuevo estándar para el género número 19 no country for old men retomando los temas de sus películas anteriores los hermanos cohen adaptan fielmente esta novela de cormac mccarthy cuando un hombre encuentra una gran cantidad de dinero tras un negocio de drogas que sale mal él se convierte en el objetivo de un asesino a sueldo queda en nosotros ver cómo este monosilábico asesino no se detiene ante nada para recuperar el dinero es un juego de gato y ratón que ganó un premio a la academia magistralmente ejecutado a manos de los hermanos cohen quienes lo siguieron con la también asombrosa pero muy diferente inside lewin davis número 18 apocalypse now con leyendas del cine como martin sheen robert duval y marlon brando en los papeles principales apocalypse now está llena de escenas de muerte y destrucción ejecutadas magistralmente basada en la novela de joseph conrad heart of darkness la épica cinta de francis ford coppola fue nominada al oscar esta película llevó la acción de la novela del congo belga a vietnam en los años 60 siguiendo a un grupo de soldados encargados de asesinar a un coronel rebelde pero el resultado es menos un viaje sobre los horrores enfrentados durante la guerra y más sobre las sombras del alma número 17 el bueno el malo y el feo después de un puñado de dólares y por unos dólares más el director sergio leone entregó lo que ahora muchos consideran el western más épico de la historia aún así cuando llegó a los cines por primera vez este clásico recibió una recepción mixta debido a su estilizada violencia los espagueti westerns no se consideraban arte elevado sin embargo entre la cinematografía de tonino delhi colli y la inmortal partitura musical de ennio morricone esta obra maestra influyó en una generación de cineastas y obtuvo su merecido dejando a un lado la artesanía son los personajes los que nos hacen regresar clint eastwood lee van cliff e eli wallach forman uno de los tríos más distintivos en cualquier medio y se complementan perfectamente entre sí con lo bueno lo malo y por supuesto lo feo número 16 12 angry men basado en la obra de reginald rose de 1954 12 angry men es una clase maestra en diálogo y desarrollo de personajes a pesar del convincente guión de rose esta no suena especialmente cinematográfica en papel después de todo la mayor parte de la acción tiene lugar en los confines de una habitación aquí es donde entra en juego la brillante dirección de sydney lumet junto con la cinematografía de boris kaufman y la edición de carl lerner te hacen sentir que la tensión aumenta con cada segundo que pasa para cuando llega al veredicto final es como si acabáramos de salir de un sauna la película sólo mejora gracias a un reparto extraordinario con algunos de los mejores actores de la época número 15 there will be blood presentada por paul thomas anderson este drama sigue al prospector daniel plainview mientras construye su imperio durante el boom petrolero en el sur de california si bien se encontró con muchos obstáculos en el camino ver a daniel day lewis retratar el descenso del personaje a la codicia y la locura a costa de todo lo demás es algo realmente impresionante de ver y para otro drama psicológico apasionante echa un vistazo a el maestro con joaquín fínex tanto el personaje como la película de anderson son inflexibles y ambiciosos y ambos ayudaron a ganar su segundo oscar a mejor actor número 14 el mago de hoz con una historia universalmente atractiva de el frank bomb al centro esta obra maestra trasciende la edad y el tiempo para contar la historia de una joven de kansas que sueña con una tierra ubicada en algún lugar sobre el arco iris aunque ahora se considera una de las películas más emblemáticas de la historia de hollywood esta no tuvo éxito comercial durante su lanzamiento sin embargo su mezcla de música temporal comedia y una moraleja identificable ha hecho de esta una película que todos los padres recomiendan a sus hijos y disfrutan ver con ellos número 13 The Shawshank Redemption Basada en la novela de Stephen King The Shawshank Redemption sigue a un hombre que es llevado a la cárcel por el asesinato de su esposa pero en lugar de ser una historia de desesperanza es una de fortaleza amistad fidelidad y por supuesto redención Con Tim Robbins y Morgan Freeman trabajando juntos para dar vida a esta historia esta película de Frank Darabont no fue un gran éxito de taquilla pero sus críticas positivas, su eventual popularidad y 7 nominaciones al Oscar le aseguraron su lugar en la historia del cine Número 12 Casa Blanca ¿Alguna otra película nos ha dado frases más inolvidables que Casa Blanca? Desde Hasta Esta película sigue siendo citable incluso décadas después porque uno puede identificarse con sus personajes Aunque la historia se desarrolla durante la segunda guerra mundial, la verdadera batalla es la que se libra dentro de Rick Cuando la mujer que ama vuelve a su vida, él se encuentra dividido entre su nostalgia por el pasado y el sacrificio que debe hacer para asegurar un mañana mejor Humphrey Bogart e Ingrid Bergman comparten una química tan natural que queremos verlos vivir felices para siempre Sin embargo, Casa Blanca no se trata de lo que la gente quiere, sino de lo que necesita Cerrando su historia de amor con la nota correcta Luis, creo que este es el principio de una hermosa amistad Número 11 Cantando bajo la lluvia Cantando bajo la lluvia fue muy apreciada No fue hasta años después que el público y los historiadores reconocieron este musical como un verdadero tesoro cinematográfico Muchos han elogiado su música y coreografía Desde la icónica versión de Gene Kelly del tema principal hasta la asombrosa interpretación de Donald O'Connor de Make Him Laugh Sin embargo, la gente a veces olvida el hecho de que también es una comedia Teniendo lugar a finales de la década de 1920 en Hollywood La película satiriza el final de la era del cine mudo Y el amanecer de las películas sonoras En el camino, Gene Hagen se roba cada escena en la que interpreta a Lena Lamont Recibiendo merecidamente una nominación al Oscar Esta es una película para sentirse bien Capaz de proyectar un rayo de sol incluso en los días más tristes Número 10 The Dark Knight Demostrando que las películas de superhéroes no necesitan estar llenas de spandex y frases cursis La segunda película de Batman de Christopher Nolan Redefinió el género e impresionó tanto a los fanáticos de los cómics como al público en general Oscura, retorcida y más profunda que la entrega anterior Y tan oscura, retorcida y profunda como la épica Inception, también de Nolan La historia sigue a nuestro héroe titular mientras se enfrenta al infame Joker Interpretado por un impresionante Heath Ledger Aunque Ledger falleció antes del estreno de la cinta, recibió un Oscar póstumo por su trabajo Lo que ayuda a darle a la historia de Batman un giro realista y valiente Algunos pueden acreditar a Raging Bull como el logro que definió la carrera de Martin Scorsese Pero debemos darle esa distinción a Goodfellas Lo que es tan fascinante de Goodfellas es como captura tanto el glamour como la depravación que conlleva ser un gangster Al igual que Karen, la esposa de Henry Hill, sabemos que deberíamos sentir repulsión por este estilo de vida Pero una parte de nosotros se siente atraída por él Por supuesto, el momento que mejor resume la película es la confrontación del chiste de Tommy DeVito Equilibrando la comedia negra y el temor legítimo La escena podría volverse fea en un abrir y cerrar de ojos Lo mismo puede decirse de la mayoría de las escenas en esta impredecible montaña rusa Que mantiene a la audiencia alerta en cada paso Número 8 2001 Una odisea del espacio Stanley Kubrick redefinió la ciencia ficción para una generación que pensaba que esta Era en su mayoría para películas de clase B Para un filme con pocos diálogos, se puede decir mucho sobre esta obra maestra Visualmente fascinante e intelectualmente estimulante 2001 trata sobre la evolución La película se puede dividir en tres etapas La primera es anterior a la humanidad Y se centra en el descubrimiento de la primera herramienta La segunda tiene lugar millones de años después Y explora como nuestros avances tecnológicos También podrían ser nuestra ruina La tercera trata sobre el siguiente paso en la evolución Aunque nunca ha quedado claro a lo que se refiere Aún así, 2001 siempre será un viaje absorbente Hacia lo desconocido Número 7 El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Completando la icónica trilogía iniciada en 2001 La obra de Peter Jackson, The Return of the King Divide su tiempo entre Aragorn y sus hombres Luchando contra el ejército de Sauron Y el viaje de Frodo a Mount Doom Para destruir el Anillo Único Gracias a estas dos tramas continuas Obtenemos una mezcla de violencia intensa y narración delicada Que se ha calificado como uno de los grandes logros del cine Siguiendo muy de cerca la querida novela de J.R.R. Tolkien Esta película le da a los fanboys y fangirls algo por lo que gritar La academia quedó igualmente impresionada Y le otorgó un récord de 11 premios Oscar ¿Está impulsada esta película por sus actuaciones destacadas? Sí ¿Está impulsada por su extrema violencia? Por supuesto Pero más que eso Pop Fiction de Quentin Tarantino Está impulsada por un diálogo sutil Articulado Y de mucha cultura pop La trama no lineal sigue detalladamente a un grupo de personajes coloridos Con un humor tan negro que no podrás evitar reírte aunque no deberías Con una banda sonora que marca perfectamente el estado de ánimo y frases que citarás durante años Pop Fiction tiene todo lo necesario para que la veas una y otra vez You're the weak And I'm the tyranny of evil men But I'm trying Ringo I'm trying real hard to be the shepherd Número 5 La lista de Schindler Steven Spielberg aspiraba a rodar este drama histórico como si fuera un documental El resultado puede ser la representación más inmersiva y horrorosa de la Alemania nazi jamás filmada You need to convince me you have a trade, something valuable to the war effort Like what? I'm a musician What if you don't? Your name goes on a list? La lista de Schindler demuestra como la cinematografía en blanco y negro puede resultar más auténtica que el color I think you are drunk That's power, Amon That Is power Desarma a la humanidad hasta sus componentes básicos Lo que nos permite ver el mal que muchos ignoraron Cuando el color entra brevemente en la imagen Este trae un rayo de esperanza Y una punzada de culpa La lista de Schindler no es solo un recordatorio de las vidas perdidas Sino también de como una persona puede hacer la diferencia La película finalmente le traería a Spielberg el Oscar a mejor director y mejor película Mientras que la primera película de Star Wars de George Lucas fue una divertida aventura espacial La segunda es mucho más oscura y emotiva Luke No te dices en el miedo Eso lleva a la parte oscura Strongness Vader Mind what you have learned Save you again I will Considerada por muchos como la más fuerte de las tres películas originales Esta no solo es un festín para los ojos Con sus imágenes caras y extravagantes También es una historia atemporal con la que podemos relacionarnos Aparte de los planetas distantes, los sables de luz y las criaturas alienígenas Innovador y creativo Este capítulo en la vida de Luke Skywalker y sus amigos Es cine épico en su máxima expresión Número 3 Psicosis Hay pocas escenas tan memorables e influyentes como el incidente de la ducha de Alfred Hitchcock Con sus cortes, ángulos y sutiles toques de violencia y desnudez Pero minimizar el resto de Psicosis sería fatal Este thriller es la obra maestra de Hitchcock Los críticos estaban divididos en sus opiniones sobre la película Pero al final obtuvo cuatro nominaciones al Oscar Al cambiar las normas sobre la violencia y la sexualidad Aceptables en pantalla Esta película sorprendió a todos Pero incluso si conoces los secretos de psicosis Sigue siendo aterradora Número 2 Ciudadano Kane Es increíble que un director debutante haya podido improvisar lo que ahora se considera como una de las mejores películas de la historia Con Citizen Kane, Orson Welles hizo exactamente eso ¿Es realmente tu idea de cómo ejecutar una de las mejores películas de la historia? No sé cómo ejecutar una de las mejores películas, señor Thatcher Solo intento todo lo que puedo pensar Welles coescribió, dirigió, produjo y protagonizó esta película Que cuenta la historia de un rico magnate de los medios a través de flashbacks Para crear su obra maestra Welles empleó técnicas cinematográficas y narrativas innovadoras y revolucionarias Creando una película que atrae tanto a cinéfilos como al público en general Curiosamente, la gente prácticamente la olvidó poco después de su lanzamiento Hasta que una reevaluación en los años 50 hizo que todos volvieran a la cordura Antes de revelar nuestro puesto número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas Back to the Future Una aventura con todo Humor, romance, acción y, por supuesto, viajes en el tiempo La red social ¿Quién habría imaginado que una película sobre Facebook sería tan emocionante? Un millón de dólares no es cool, ¿sabes lo que es cool? ¿Tú? Un millón de dólares Eso se despegó a todos On the Waterfront Todavía es un contendiente 12 Years a Slave Una mirada brutal pero brillante a un pasado oscuro Eternal Sunshine of the Spotless Mind Una experiencia inolvidable Al menos eso esperamos Parásitos Nos reímos Jadeamos Agarramos nuestros descansabrazos Y todavía estamos pensando en ella Aún no llegamos al final Recuerda suscribirte a nuestro canal Y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos Muy bien Veamos el puesto número 1 Número 1 El Padrino Arrojando luz sobre el mundo de la mafia Como pocas películas antes o después El Padrino sigue a la familia Corleone Mientras las riendas del negocio pasan de Don Vito a su hijo Michael En esta película y su secuela de 1974 Francis Ford Coppola creó un mundo que nos permite preocuparnos E incluso identificarnos con hombres que son fundamentalmente malos Y las actuaciones virtuosas de grandes como Brando Pacino y Duvall Elevan la sutil escritura y la violencia gráfica Haciendo de El Padrino Una película realmente genial Y tú ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es la mejor película que has visto? Déjanos saber en los comentarios Y no dejes de ver estos otros videos De WatchMojo Español ¡Suscríbete al canal!